VIRTUA FIGHTER Considerado como el pionero del género en materia de polígonos, la obra de Yu Suzuki y SEGA sirvió para abrir paso no solo un género que proporcionaba un nuevo entorno y manera de jugar, sino que también provocó el surgimiento de series icónicas hoy en día como Dead or Alive o Tekken. Al ser el primer título de la serie, contamos con una selección extremadamente básica de personajes, cada uno con un diseño y un estilo de peleas propio que mostraba una relativa fluidez de movimientos y acciones. Solo viene un detalle bastante mal interpretado y que es el hecho de saltar, ya que todos los personajes tardarán en realizar esta acción, así como tomar alturas que hicieran parecer que no hay gravedad en los escenarios. Los personajes cuentan con estilos de combate reales y que van desde artes marciales hasta lucha libre, y en general contando con una jugabilidad bastante sencilla, dependiendo del uso del pad direccional y de tres botones, uno de golpe, otro de patada y otro de bloqueo. Con combinaciones de los mismos, era posible realizar golpes especiales y llaves, pero ninguno considerado como del tipo de ficción presente en juegos como Street Fighter II. Con arenas y escenarios por demás básicos, por no decir exageradamente poligonales, podremos movernos en distintos planos para lanzar o esquivar ataques, siempre estando al tanto de la energía que nos queda a nosotros o al rival, del tiempo que puede correr en nuestra contra o de los bordes de las arenas. Ya que si no tenemos cuidado, no solo el oponente podrá sacarnos y ganar de manera automática, sino que nosotros mismos también podremos traicionarnos con esto, siendo otro de los factores que otros juegos de peleas en 3D replicaron de la misma manera. Para los efectos de sonido como no puede ser más, tenemos desde golpes y patadas hasta caer en el suelo, y claro está, voces por cada uno de los personajes, las cuales son un aspecto risible y que no puede tomarse muy en serio. Por el lado de la música, ocurre algo un tanto curioso, y es que, aunque existe una extensa variedad de temas musicales con una relativa buena calidad, no parecen ser muy memorables o entrañables. Sin embargo, denotan un estilo muy presente y marcado en la época de los 32 bits, por lo cual podemos decir que en este apartado cumple bien con su función y objetivo, el cual es complementar la acción y los combates en los distintos escenarios presentes. Aunque apareció primero en Arcadia, el juego fue uno de los títulos de lanzamiento del Sega Saturn, además de haber aparecido en otros sistemas, hiciendo una adaptación muy fiel a su contraparte original, además de haber contado con una versión mejorada llamada Virtua Fighter Remix, con texturas en los polígonos y otros detalles. Y es que hay que decirlo, se nota la dificultad que implicó ser el primer juego de peleas en 3D, donde el framerate a veces se descontrola o distorsiona un poco, además de ciertos bugs o niveles y secuencias de ataques por demás muy desbalanceados que nos quitarán la energía de manera exageradamente rápida, además de expresiones y detalles faciales que dan por demás una gran risa incluso considerando su época de salida. Como tal, al ser un título que dispara una nueva forma de entablar combates, Virtua Fighter es una pieza necesaria de conocer e incluso tener, ya que demuestra los humildes orígenes y la base de lo que se llega a disfrutar hoy en día, denotando una clara evolución e incursión dentro de ambientes tridimensionales, y aunque esta versión se pueda definir como anticuada, tiene una presencia que hace que pueda ser jugado en más de una ocasión, aun cuando pueda ser únicamente con motivo de risa o burla, pero que sin lugar a duda, los veteranos en el medio saben y conocen el gran impacto que este título marcó. Muchas gracias por haber visto este video, si te gustó no olvides darle pulgar arriba, compartirlo entre tus contactos y suscribirte a nuestro canal, nos vemos en el siguiente GameX.